¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al último videíto del 2022. Quiero hacer una recapitulación recordando los mejores vídeos, las mejores experiencias y sobre todo recordando el inmenso y gran apoyo que he tenido de ustedes. La verdad, la acogida que estamos teniendo en internet es un apoyo increíble para mi familia y en este recorrido de estos vídeos vamos a hablar un poquito de ello, de todo lo que hemos logrado este año y de los propósitos y los deseos que yo tengo para ustedes en este 2023. Así que chicos, empecemos este vídeo nostálgico. Bueno chicos, antes que nada quisiera recordarles a las personas que han visto mis vídeos que todo esto lo hago por mi familia. Recuerden que vivo en Ecuador y la situación aquí es un poquito compleja en el asunto de encontrar un negocio estable pero sobre todo un negocio que te genere ingresos que tú mereces. Ecuador es un país que tiene ese déficit de las preferencias, de las palancas, de los amarres y un montón de cosas más que ha sido mucho más expandido durante todo este tiempo de pandemia donde ha sido más difícil encontrar una estabilidad y créanme que por todo este año yo agradezco un montón absolutamente a todos ustedes por todo lo que hemos logrado este año. A todas las personas que llegan al canal deseándome lo mejor y sobre todo que me brinda apoyo. Este año hicimos algo totalmente diferente, la verdad yo esperaba que simplemente se convirtiera en un año más hacer muchos speedruns y demás cosas pero la vida es de bastantes retos, bastantes caminos y hay cosas que no puedes quedarte estancado porque existe mucho más en ti que puedes compartir con la gente y no solo en los vídeos sino también en la vida y eso es algo que sí quisiera desearles espero que en este año hayan conocido su propio yo y si tuvieron por ejemplo problemas de toma de decisiones si tuvieron por ejemplo la situación de salir de la zona de confort que es lo más importante es la mejor manera de seguir creciendo y no solo por el bien de uno sino por el bien de todos los que nos rodean abrazar nuevas opciones, proponerse nuevos objetivos y sobre todo siempre seguir viendo en dónde más puedes aportar para tu crecimiento personal y sobre todo el crecimiento de tu familia es algo totalmente increíble y como les he dicho siempre YouTube me da un ingreso corto no es el ingreso que desearía como para poderme dedicar 24-7 a YouTube mi hijo y mi novia me necesitan ellos se merecen la mejor vida posible y está en mis manos y con mi talento poder hacerlo entonces chicos este año estuvo lleno de speedruns en donde solo me enfoqué en Resident Evil 4 porque existían muchos más que a mí me llamaron la atención incursionamos absolutamente todos hicimos ya bastantes guías de reproducción al momento tenemos ya la guía más completa de speedruns de Resident Evil exactamente desde el 0 hasta el número 8 faltando únicamente el número 6 porque el número 6 es el más complejo de hacer una guía de speedruns pero aquí en el canal puedes encontrar desde el 1, desde el 0 incluso hasta el 8 todo como hacer de manera profesional entonces es algo que yo sé que en este momento si tú lo revisas son videos que al momento no tienen muchas vistas la verdad pero la verdad no hago el contenido por las vistas sino por la gente que encuentra el contenido y me dejen comentarios un mensaje que me dicen que siga adelante que les gusta mi contenido que en realidad como les digo siempre en los últimos videos me dicen que estoy bajo la cortina de youtube y que ya es momento de crecer básicamente y como crezco pues con su apoyo yo soy el encargado de hacer el contenido que a ustedes les gusta y a ustedes pues simplemente son los encargados de ponerme en ese lugar en esa posición que ustedes dicen que debo estar y que en realidad me han convencido que debo hacerlo en el 2023 se vienen proyectos muy hermosos tanto para mi familia como para este canal vamos a empezar a incluir más a la comunidad lo intentamos en facebook ya mandamos facebook gaming para el asunto de streamings lastimosamente el paro en twitch por el asunto de la mudanza que fue la parte final de noviembre y diciembre hizo que se cayera absolutamente todo y sobre todo un poquito de de inconsistencia entonces tomé la decisión de hacer los directos netamente aquí en youtube hasta volver a generar una cantidad de espectadores atrayente para que no sea tan difícil sobresalir en twitch porque ustedes saben que en twitch hay que llegar con un número ya previsto de suscriptores y seguidores para poder generar un poquito más de ingreso que como les digo no es solo por el dinero o sea la verdad todo el talento que yo tengo y que les comparto además de que me gusta me encanta hacerlo por mi familia entonces si les puedo apoyar con lo que a mi más me encanta hacer y si ustedes me demuestran que me van a apoyar en el 2023 pues créanme que van a venir cosas muchísimo más rápidas cosas muchísimo más diarias se puede decir porque en el momento en el que estamos grabando este video hago este contenido cuando tengo la posibilidad porque representa un pequeño ingreso pero si es que esto empieza a tomar más fuerza los videos empiezan a ser más compartidos más viralizados yo sé que me voy a empezar a dedicar un poquito más a esto entonces quiero contar con su apoyo el próximo año la verdad estuve revisando estadísticas y este año crecimos 2.500 más y es algo muy feliz porque aproximadamente por año estamos creciendo 2.500 y en realidad es algo que yo les agradezco de todo corazón y visitamos también nuevas zonas ve que feo que estoy que feo que estaba ahí retomamos también cosas divertidas de este año hicimos no solo speedruns de Resident Evil 2 también hicimos speedruns de Resident Evil 4 el clásico y creo que con la salida de Resident Evil 4 remake va a haber muchísimo más contenido en este canal nuevas guías nuevos directos nuevos speedruns y como les digo yo espero contar con el apoyo de todos ustedes todos los que se han quedado todos los que siguen viendo de vez en cuando mis videos y también de la comunidad nueva ya que por ejemplo me dio las ganas de empezar a hacer videoblogs opinando sobre la historia de los videojuegos que es algo que también tengo muchísimo que contar y sobre todo sobre los videojuegos de terror que funcionan bastantísimo entonces decidí innovar decidí ya dejar de quedar venutamente en guías que que son complicadas si son complicadas de grabar pero también me gusta hablar sobre temas por ejemplo me gusta hablar sobre el game of the year me gusta hablar sobre otras cosas que a mí me llaman la atención es por eso que indujimos la situación de Valorant la situación de Pokémon la situación de Yu-Gi-Oh que el próximo año va a tener muchísima más fuerza porque veo que es algo que les gusta mi manera de hablar y sobre todo como les digo porque ya es hora de estar presente en la en el escenario de YouTube creo que tengo un potencial increíble que va a explotar de manera increíble el próximo año y eso es algo que también les quiero transmitir si es que ustedes tienen algo que les llena por completo algo que les encanta algo que les hace sentir vivos lánzense por eso olvídense por completo del poco ingreso o del futuro poco ingreso que vayan a tener piensen netamente en que eso les hace felices la felicidad emocional es algo mucho más importante y sobre todo eso se refleja en la familia también entonces cuando yo hago un video pienso en mi hijo pienso en mi novia y además en este en este año también vamos a vamos a casarnos también entonces como les digo se vienen cositas muy hermosas y espero que YouTube siga siendo una de ellas y no me queda nada más que agradecerles desearles todo mi apoyo les mando un abrazo virtual a todos los suscriptores a toda la gente que está llegando y toda la gente que va a visitar este canal porque a partir del próximo año desde enero mismo vamos a arrancar con absolutamente contenido de todo lo que yo he hablado por ejemplo he empezado a subir videos ya no solo relacionados con guías de Resident Evil o Speedrun sino también de críticas de videojuegos que la gente concuerda conmigo o al menos veo que les gusta mi capacidad de hablar y como les digo no me interesan mucho las vistas porque cada cosita que subo representa centavitos representa dolaritos representa apoyo entonces si un video tiene 100 vistas muy bien si un video tiene 1000 vistas pues excelente pero yo sigo subiendo el contenido que me gusta el contenido que a ustedes les interesa o que tal vez no sabían y ahora ya lo saben gracias a lo que yo publico entonces les agradezco un montón por todo el apoyo a la gente que me brindó por Master Duel a la gente que está viendo mis directos por Valorant a la gente que va descubriendo este canal porque estamos saliendo de poquito del cascarón de Youtube de no estar tras la lona y ha sido la hora de salir y ponernos en escena así que chicos les deseo un hermoso 2022 23 perdón es el error les deseo un hermoso 2023 y compartan con sus familias es lo más importante valoren cada momento porque son irrepetibles y cada uno es muy 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 valioso y por eso mismo es que retomo otra vez la idea del sacrificio que es por ejemplo no estar en este rato que estoy grabando esto preferir hacer un video de agradecimiento y eso sacrifica tiempo sacrifica descanso de todos los otros proyectos que hago entonces demuestrenme su apoyo con un like recuerden chicos se vienen más cosas vamos a hablar de Fortnite también vamos a hablar de Pokémon vamos a hablar de Yu-Gi-Oh vamos a hablar un montón de cosas el próximo año se vienen cosas interesantes estoy viendo si tal vez existe también un nuevo intro pero eso está en veremos así que chicos no me quedará más que agradecerles seguimos con el sueño seguimos haciendo todo lo posible recuerden chicos que este canal es por y para ustedes soy un padre gamer dedicado 100% a su familia y todos los proyectos que se puedan hacer para que mi familia esté bien pues lo voy a hacer así que chicos empezamos el próximo año va a cambiar el banner van a venir nuevos horarios que van a estar cargados el día de mañana es posible también que venga un nuevo intro como les dije y el 1 de enero vamos a presentar el trailer de todo lo que va a ser en 2023 si así que chicos un gran abrazo disfruten con sus familias y conmigo será hasta el próximo año cuídense adiós y